agarrón entre ex ministros de hacienda por alza del combustible ex ministro restrepo aseguró que el gobierno duque fueron saneados 17 millones de pesos del fondo de combustibles en 2018 el aumento del precio del combustible en colombia sigue siendo un tema de intenso debate sobre todo cuando en las últimas horas cuando transportadores y camioneros han bloqueado importantes vías del país por un decreto del gobierno petro incrementar el valor del acp la más reciente polémica inició con el ex ministro de hacienda jose antonio ocampo que le aseguró a semana que el gobierno duque la embaró al no aumentar el precio de la gasolina dejando a su juicio un enorme déficit del 3% del pib inmediatamente otro ex ministro de hacienda josé manuel de estrepo replicó varias claridades como gobierno y con responsabilidad saneamos 17 billones del fondo de combustibles en 2018 con responsabilidad pagamos 14,2 billones para dejar saneado el fondo al q 12022 dejamos en presupuestos 28,5 billones para necesidades posteriores y 19 billones para 2023 indicó por su parte ocampo respondió veo que reconoce que no pagaron el déficit sino que lo programaron para que lo hiciera el gobierno actual quitándole además espacio fiscal y dejaron abierto el subsidio para que el costo político de su desmorte lo sumiera la nueva administración más tarde restrepo volvió a dirigir mensajes a ocampo asegurando que no puede reconocer una deuda inexistente ya que a su juicio la deuda debidamente causada quedó saldada agosto de 2022 como lo demuestra el marco fiscal que le entregue también dijo que usted sabe que la deuda únicamente se causa a más de seis meses en la medida que se mantiene el diferencial de precio lo felicito por haber seguido el camino que iniciamos y que dejamos planteado en el marco fiscal de 2022 para eliminar el diferencial de precios en gasolina pero le pregunto por qué mantuvo tanto tiempo diferencial de precios de acpm porque no subió ni un peso no ha debido a subirlo como se venía dando de atrás y como estaba contemplado en el marco fiscal del 2022 cuál fue la razón de quedarse quieto usted también indicó de pronto la misma razón por la cual no modificó lo que todo el mundo le dijo que tenía la reforma tributaria del 2022 de problemas y que todo le dijeron era inconstitucional y mire cómo nos dejó con una reforma que se cayó en más del 30 por ciento recaudo y con problemas serios para la inversión privada que nos tiene desacelerados a su turno ocapo señaló perdón el déficit de 37 billones de pesos del fondo de estabilización fue el que ustedes dejaron para que casi todos los ajustes de precios los hiciera la administración actual asumiendo el costo político que viene con gobernar y que no es para endosar se hizo de la gasolina y como le he dicho con un resalvo de un año se está haciendo el del diésel